Este arbolito es conocido como siete cueros, siete cueros, este arbolito porque va descaspando en su corteza. El látex es utilizado para mezquinos, verrugas, pero no se puede consumir, solamente se utiliza para eliminar los mezquinos y las verrugas. Este arbolito, como le digo, siete cueros o más llamado como la flor de mayo, porque él de alguna manera da una flor muy hermosa, tipo rosada o tipo violeta. Es bastante frondoso, crece más o menos en unos tres o cuatro metros de alto y se da básicamente en las partes húmedas o como en los páramos. Pero mira que la flor de mayo, más conocida la flor de mayo de este arbolito que le dicen siete cueros, ahí les voy a mostrar un poco la flor, se puede utilizar en la lucha contra el asma, la asfixia, la tos. Usted puede coger la florecita y la puede tomar en infusiones para el asma, la tos, fuerte, rebelde, es excelente.